Los 17 legisladores que integramos el interbloque del Frente para la Victoria estamos presentando el proyecto que hoy mismo se presentó, ingresó aquí en la legislatura en mesa de entradas, que es la Ley de Centros Culturales de la Ciudad de Buenos Aires, que intenta poder regular una cantidad de espacios que son muy importantes en las diferentes comunas y barrios de nuestra ciudad y que actualmente no cuentan con la posibilidad de poder gestionar o tramitar una habilitación y que han sido víctimas de diversas clausuras en estos últimos meses. En los últimos dos meses nos han clausurado más de 35 centros culturales en total. Y creo que esto responde a una lógica de negocio exclusivista que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Cultura, Lombardi. Con esto lo que hace es ponderar a las violetas, a los grandes espectáculos que también son parte de la expresión cultural de la Ciudad de Buenos Aires, pero ningunear, marginar a los centros culturales que buscan producir cultura, que buscan ser depositarios de esa cultura, que buscan que el trabajador, que los estudiantes, los jóvenes, hagan cultura en cada uno de los barrios y que dejen de ser, digamos, meros actores pasivos que miran espectáculos. Acá hay gente, jóvenes, que producen cultura, que tienen espacios multiculturales, multidisciplinarios, donde se enseña tango, donde se enseñan diferentes cosas que tienen que ver con la identidad de los barrios. Y el macrismo lo único que hace es cerrar centros culturales porque no están dentro de un marco regulatorio. Bueno, acá está el marco regulatorio para esto. Acá se encuentra el marco regulatorio que permite, que va a permitir tener centros culturales abiertos, accesibilidad para centros culturales que no tengan fines lucrativos, que sean autogestivos y que representen a los porteños y a los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto viene a cubrir un vacío legal en la Ciudad de Buenos Aires y tiene el objeto fundamental de estimular la creación de centros culturales que tienen que tener una adecuada tipificación. El proyecto contempla diferentes categorías según la capacidad, según el tipo de actividades, pero establece un marco normativo que le dé seguridad, legitimidad, legalidad y que, por supuesto, contempla inclusive los aspectos de seguridad para el caso de siniestros, la cantidad de espectadores que puede admitir cada centro, las figuras jurídicas de quienes se inscriban en un registro especial, para lo cual hay que habilitar entonces ese registro que permita que en lo sucesivo los centros culturales trabajen con absoluta tranquilidad con la certeza que están cumpliendo debidamente con la norma.